Música Un honor haber sido recibido en esta sala por la Dirección de Cultura de Maipú y con músicos como los que ustedes van a ver de filar durante el espectáculo pero voy a comenzar con una canción de mi último álbum que se llama Cantilenas y que es una canción que registra algo que es importantísimo para nosotros que es los valores yo creo que caminando por Maipú pude ver en las paredes pintadas con poesía firmadas por algo, una acción poética o una cosa así que realmente me conmovió, me pareció que es una forma de transmitir valores así que si alguno de los que están en la sala conocen a los responsables de eso de parte mía muchas gracias por pintar poesía en las paredes al final lo único que queda son los valores hay valores que no se respetan no quiere decir que no haya como hay mil estrellas aún en las noches nubladas aún en las noches nubladas hay prohombres que no resplandezcan no quiere decir que no honren al género humano desde algún anónimo orden existe la luz aún en penumbras y está la verdad tras la duda conviven el mal con el bien en pugna como con el sol la luna resiste el amor cuando el odio abruma y la realidad la mía la tuya no es la que nos dan miserable y turbia solo hay que buscar en la fuente pura hay principios hay principios solo parezca que mandan los fines, como hay arquetipos, aun cuando los tipos dominen. Hay valores que no se respeten, no quiere decir que nos sigan. Hay en los creyentes que en esos valores se inspiran. Existe la luz aun en penumbras y está la verdad tras la duda. Convive en el mal con el bien en pugna, como con el sol la luna. Resiste el amor cuando el odio abruma y la realidad. La mía, la tuya, no es la que nos dan. Miserable y turbia, solo hay que buscar en la fuente pura. Miserable y turbia, solo hay que buscar en la fuente pura. Yo vivo en una ciudad. Donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina. Sin un minuto de más, yo vivo en una ciudad. Donde la ciudad, donde la gente se va a la oficina. Parece un film de carrito chapina, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad. Yo vivo en una ciudad, que tiene un puerto en la puerta. Y una expresión boquiabierta, para lo que es novedad. Sin embargo yo quiero ese puerto tan distanciado entre sí. Tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la bobina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo vivo en una ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi afecto y mis ondas, con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad. Que me acuse de loco y de nerviosa. Aunque vuelva en el imperio a la fuerza. En un cofer seccional. Pues si te paro, yo quiero ese puerto. ¿Por qué me incita a la leve de hoy? ¿Por qué te da infinitos deseos? De contestarle y de cantarle mi novedad. Y 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 novedad. a la frontera del país, buscando límites y campos para quedarnos a vivir, hermano mío que te retiene por aquí. La frontera del país y el habitante tiene paz, hermano mío no lo querrás desperdiciar. La frontera del país para los hijos de tu creencia, al otro lado de la ruina comenzaremos a crecer, hermano mío, la frontera del país y el habitante tiene paz, hermano mío, y el habitante tiene paz, hermano mío, la frontera del país, hermano mío, la frontera del país. La frontera del país y el habitante tiene paz. Vamos a soplarle a la gente el estribillo para que lo compartan con nosotros. Es muy fácil, dice... Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Esto se repite cuatro veces en la canción, así que va a ser un placer compartirlo con ustedes. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Para quien está contento, hemos hecho esta canción. El que rompe la coraza, deja ver el corazón. No hace falta causa ni duela para festejar y pedir. Lo importante es estar seguro que se quiere ser feliz. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Una música marchosa y la risa flora en piel. La mirada iluminan con estrellas de placer. Olvidándose bien, olvidándose. Olvidándose bien los problemas, el pasado y el porvenir. Estamos bien aquí, celebrando que uno está vivo y con ganas de vivir. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. A ver, se cae un avalito. La alegría se comparte cuerpo a cuerpo. Se la ser, se la ser, se la ser, se la ser. Se la ser, se la ser, se la ser, se la ser. Esta noche hay viento del norte, todo el mundo quiere volar. La música nos ha convertido en el norte, todo el mundo quiere volar. La música nos ha convertido en el norte, todo el mundo quiere volar. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Por primera vez, este tema tiene el lujo de ser completado con un arreglo de cuerda de Sebastián y con sus cuatro excelentes músicos. Así que vamos con un arreglo. 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 La marcha va por dentro y sale de tus sendos, y fluye en energía vital, que nos guía a luchar por un mundo ideal. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. Debajo de las calles de hoy, bajo el fragor de la ciudad, un viejo subterráneo nos va a proyectar a otra estación. Y todo aquel que crea en el bien y busque su ser, puede subir al tren. Habrá que trabajar de verdad, con voluntad y corazón, para llegar al mundo mejor del interior individual. Porque es que no podemos seguir el infeliz rumbo del mundo de hoy. No da para más, hay que parar, no ven dónde van, no van a llegar, no van a llegar. La marcha va por dentro y sale de tu centro. Influye energía vital que nos guía a luchar por un mundo ideal. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. La marcha va por dentro y a veces es silencio y somos la legión interior que persigue su mundo de amor. No, no es silencio, sino a un personaje ficticio que no se atrevía o hipotéticamente no se atrevió a dar el paso solidario que daba él. Pero paradójicamente esta canción compuesta en el año 72 lleva el título de Padre Francisco y tiene mucho que ver con Carlos Mujica y tiene mucho que ver con la solidaridad con los desposeídos. Así que vamos a hacer una versión aquí que me honra que en la que participen todos estos excelentes músicos. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. y a nosotros para que tenemos sólo un hombre que comienza a olvidarse. hay unaךa que transforma en Venezuela sobre Cristo. Y trabajo, ¿de qué milagros habla usted? Te echo aire bajo la tierra donde cultivar la razón y la fe. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo, de lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César, lo del César. Pues se lo lleva sin pedir al ser sus manos. Para invocar la protección de los hermanos. Cuyo pecado fue nacer sin control ni calor. Padre Francisco, no me preocupe que nos llamen comunistas. De un amor con estandartes y alta voz. Padre Francisco, salga por Cristo a predicar una justicia posa un gas. Padre Francisco, salga por Cristo a predicar una justicia posada. Capaz. 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 Y en el ciruja lento como un muerto, por la basura buscando desmeraldas Y yo le grito, luche ciruja, apúrate, mira que va a amanecer Las entrañas en tu corazón que crea que te da daño Las mujeres y suciedad Luchando a lágrimas de mano, que le guardé con la espalda de alma Vente en la paleta, yo le grito, para sacar esa espelda como un álbum Y yo le grito, luche ciruja, me regalo, el vacío de mi yo Investigame a fondo las entrañas y el corazón que cría que te da dañas Para mí a de tu dolor Y en ciruja, heredero, el endruvo final Periviendo porquerías que tiró la ciudad Coleccionista de los malos aires Que buenos aires, tira en un rellano, tu contrabando de última mano Es mi vergüenza y tu satisfacción Por eso canto Luche ciruja, perdóname, si no te sirve mi voz A lo mejor mañana en la basura, como esas cosas que nunca perduran En contra de esta canción Y ciruja, revolven la garganta y la piel La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde va ¿Dónde va ¿Dónde va Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? 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 ¿Dónde va? 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando se ve? ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? 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 Como al dar Como al dar Como al dar A donde quiera quedo A donde quiera quedo A donde quiera quedo A donde quiera quedo El silencio de vos El silencio de vos El silencio de vos Siempre me encontraré Siempre me encontraré Es mi senso superior Por alcanzarte yo voy tratando del amor Orente es frío de hoy Frío de hoy A donde quiera que voy 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 en calle se ha cansado aquí en la tierra no es tan si no fuera por la música no nos salva a dictar vive la selva impera por aquí hay mucha violencia se conan entre sí vivimos en canto los pájaros y yo pero es muy difícil que no nos toman león pero sin embargo la bestia más feroz camina en los patas y piensa como yo usan a hacer fuego y morir en el rock jugando al safari aquí en el jazzador aquí en la tuya y morir en el rock y no fuera por la música no nos salva a dictar y morir en el rock y morir en el rock y morir en el rock somos nativos que tocan el tambor nos hemos reunido para vivir en el rock hay un poco de la música y los aneofantes protegen el lugar y morir en el rock ya no nos salva a dictar como bailando se abaca la mezcla y toda la fauna se quiere divertir hasta hay cazadores que vienen a mirar Y con las canciones se olviden de casar Tu vida, tu vida Si no fuera por la música, no nos hablan de casar Me dios amigos, me quiero despedir Me quiero placerlo, luchando por vivir Espero que vengas a vernos y visitar Que es lo único vuelo que aquí puede trazar En la cumpla, tu vida Si no fuera por la música, no nos hablan de casar Si no fuera por la música, no nos hablan de casar Si no fuera por la música, no nos hablan de casar Si no fuera por la música, no nos hablan de casar Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Bronca cuando tienen un buen día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para lo que toma lo que es nuestro Con el guante de mi simulidad Para el que maneja los violines De la vallona, de la vallona, de la vallona Para el que ha marcado la paraca Y recibe siempre la voz Con el ángel, ahora nos domina Y corriendo a la vallona, de la vallona La-hi-la-hi-la No puedo ver No puedo ver Canta a mi suena Canta que se llama Si me corresponde Porque bronca Mi bronca Mi bronca Bronca porque matan con pescaro Pero no nunca nada queda claro Provoca porque no era cantante Pero también no era comerciante Provoca porque está prohibido todo Pero hasta lo que haré cualquier moro Provoca porque no se paga fianza Si no sé lo que no me esperan Provoca 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 Los que ganan bien en este mundo Reponido y viviendo Culpa de su afán de conquistarse Provoca 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 ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!